Para muchos, Yucatán se mantiene alejado de grupos criminales que ensangrientan y aterrorizan varias regiones del país. Sin embargo, y los informes recientes en materia de seguridad de la entidad, van en aumento los delitos, que quizá no sean de alto impacto, pero sí son considerados graves. Como robos a comercios, a casas de habitación, asaltos a mano armada, extorsiones, homicidios de personas de la tercera edad. Situaciones que nos obligan a pensar, ¿por cuánto tiempo más podremos considerar a Yucatán como un estado seguro? Que hay mucho robo. No puede uno pasar seguro por las noches porque temes a que te asalten. Me han pasado a asaltar dos veces, como le explico, aunque la seguridad no está tan bien hoy en día. Tal vez ese repunte delictivo justifique el porqué en los últimos tres años ha disminuido el porcentaje de yucatecos que consideran seguras a la entidad, al grado de que Yucatán ya no es el estado más seguro del país, según datos publicados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el ENVIPE, ya que se contempla la realización de 48 homicidios al año, es decir, un homicidio cuando menos cada semana, índice que se mantiene desde el 2014. Por su parte, el índice delictivo SIDAC pone a Yucatán como un índice de afectación moderada en lo que se refiere a los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia transeúnte. Y el mismo SIDAC coloca a Yucatán a la cabeza de la lista en el delito de lesiones dolosas con arma blanca en la modalidad de afectación severa, detonando con esto las fallas en materia de prevención del delito, circunstancias que pone en evidencia el bajo nivel de atención por parte de las autoridades estatales. Lo que hace falta, señorita, le voy a decir, es pantalones de parte del gobernador, punto. Él está más bien viendo, regalando computadoras que lo otro, regalando un regalo a los niños. A él le gusta que lo apapachen, pero en seguridad no hay. Veo usted el periódico, el diputado, ¿qué le digo? Le mandó una demanda al gobernador, donde dicen que él tiene en unas cuentas 18 millones de pesos y nomás tiene tres. ¿De dónde están los otros? Incluso el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación reporta que en lo que va de 2016 con cierre al mes de mayo, se han registrado en nuestro estado un total de 14.866 delitos, tomando en cuenta las denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes. Grupos de académicos advierten la existencia de una posibilidad razonable de que el número de delitos aumente en Yucatán en los próximos años, si el gobierno no es capaz de responder a las demandas económicas y sociales de la población. Lo más importante y a reconocer es que las cifras oficiales de las instancias correspondientes nos dan un panorama muy desalentador. Con información e imágenes de Telemar Noticias.